En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esclarece la aurora del bello cielo. Otro día de vida Dios nos das. Gracias a ti, Señor Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh Tierno Padre, Magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestros cuerpos da fuerza y salud, a nuestras mentes ilumina piadoso, con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria te suplicamos, por la iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familias, para que dichosos nos hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes, capítulo 2 Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Gilgal. Llegaron a Jericó, y Elías dijo a Eliseo, Quédate aquí porque el Señor me envía solo hasta el Jordán. Eliseo respondió, Vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. También marcharon cincuenta hombres de la comunidad de profetas y se pararon frente a ellos a cierta distancia. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó el agua y el agua se dividió por medio, y así pasaron ambos a pie en juto. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo, Pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado. Eliseo pidió, déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Elías comentó, No pides nada. Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán, y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua diciendo, ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua, el agua se dividió por medio, y Eliseo cruzó. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dios le había pedido a Elías que preparara a su sucesor, que escogiera a Eliseo. Lo encontró un día trabajando con una yunta de bueyes. Lo llamó. No estaba desocupado. Él dijo, Déjame primero ir a despedirme de mis padres. Elías lo dejó y después estuvo como compañero del camino, de la misión y de toda la actividad profética de Elías. Eliseo va a recibir parte del Espíritu del Señor. Es decir, él también va a ser instrumento de Dios para el pueblo de Israel. En la despedida, uno signo de grandeza. Eliseo está acompañando a Elías, y allí, junto al río Jordán, va a suceder un signo grande, un signo maravilloso, un signo que habla de libertad. Es que Elías va a tocar el agua del río con su manto y se parten dos. Eso nos recuerda todo lo sucedido en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó allá, cuando el pueblo de Israel vivía en la esclavitud y fue liberado. También después lo hace Eliseo. Pero nos está manifestando también que los profetas, hombres y mujeres llamados por Dios para hablar en su nombre, están llamados a señalar camino de libertad, a señalar camino de liberación, a superar toda esclavitud. Elías no murió, según el texto bíblico. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y después siguió la tarea Eliseo. Eliseo también hace el signo del río que se separa para poder transitar a través de él. Es el río Jordán el que le da paso al profeta para que continúe su misión. Ser bautizados es recibir el espíritu de profecía. Profecía no es adelantar lo que va a suceder en el futuro. Profecía es hablar en el nombre de Dios. Ser profeta es hablar y vivir como Dios quiere. Elías y Eliseo son dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Usted y yo deberíamos ser profetas de nuestro tiempo. Deberíamos ser portadores del Espíritu del Señor. Deberíamos señalar para nosotros y para los demás camino de libertad. Ser capaces de caminar incluso por en medio de los ríos. Que no haya fronteras para nosotros. Que no haya fronteras para el amor y para la misericordia de Dios. Esa profecía hace falta. La profecía del perdón. La profecía de la reconciliación. La profecía de la fidelidad a la alianza con el Señor. Salmo 30 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que se desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Al Señor no le gusta la religión de la apariencia. Al Señor no le gusta que nosotros mostremos lo que no somos. Al Señor le gusta la sinceridad de nuestra vida. Si soy luchador contra las dificultades que tengo, me muestro así. Si he logrado un camino de santidad, me muestro así. Mostrarnos con sinceridad en la presencia de los demás y en la presencia del Señor le agrada. A Él le agrada que nosotros vayamos siendo transparentes en nuestra vida. No todos hemos logrado ya la santidad que quisiéramos. Quisiéramos ayunar, quisiéramos orar, quisiéramos dar limosna con el sentido de lo secreto. No para que los demás vean, sino para que el Padre Celestial se dé cuenta que nosotros manifestamos de esa manera nuestro amor. Pero como no hemos alcanzado los caminos de santidad que deseamos, sigamos caminando. Aquí estamos recibiendo una enseñanza del Señor. Y es que las obras buenas, como la oración, como el ayuno, como la limosna, que son tan importantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que son obras de misericordia para realizar especialmente la oración y la ayuda de los pobres, que la hagamos por amor a Dios, que la hagamos desde el secreto de nuestro corazón. No necesitamos convencer a los demás. Los demás se darán cuenta de nuestras buenas obras y darán gloria a Dios. Algunos dicen, pero en fin, ¿qué? El Señor nos dice en una parte que pongamos la lámpara de nuestra vida para que todos la vean e ilumine a todos los de la casa. Y aquí nos dice que lo hagamos en secreto. No son excluyentes lo uno y lo otro. Lo que nos está el Señor enseñando es evitar todo lo que sea apariencia. Y cuando nosotros pongamos nuestra sinceridad en público, esa sinceridad será luz para los demás en el nombre del Señor. Porque al Señor no lo podemos engañar, ni nos podemos engañar nosotros mismos. Que el Señor nos estimule con su presencia, con su Santo Espíritu. Nos anime para que nosotros podamos caminar sabiendo que el Padre Celestial está pendiente de nosotros con su amor y recibe los pequeños y grandes sacrificios que por amor realizamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.